La orden del árbitro. ¡Silva! ¡Me con el palo! ¡Cachete Olave! ¡Silva! Y la pelota que se va afuera. Se salva Belgrano de Córdoba. ¡Lo perdió Silva! El lamento del uruguayo. Bien por Olave. Apenas un paso adelante para cortar el ángulo, para achicar el ángulo. La palma de la mano derecha. Luego el palo que juega a su favor.